Revolución IA en la agricultura latinoamericana. ¿Sabías que la inteligencia artificial está revolucionando la agricultura en América Latina? Hoy te invitamos a descubrir cómo esta tecnología está transformando el sector agrícola de nuestra región. Acompáñanos en este emocionante viaje y conoce todos los detalles. Exploraremos cómo la inteligencia artificial, una herramienta poderosa, está cambiando la forma en que se cultivan los alimentos en América Latina. Desde la optimización de cultivos hasta la gestión de recursos, la IA está marcando una gran diferencia. La agricultura es vital para América Latina, siendo una fuente clave de sustento económico y alimentación. Sin embargo, enfrenta numerosos desafíos, como el cambio climático y la escasez de recursos. La inteligencia artificial ofrece soluciones innovadoras para superar estos obstáculos. La inteligencia artificial está ayudando a optimizar los cultivos mediante el análisis de datos y la predicción de condiciones óptimas de crecimiento. Con esta tecnología, los agricultores pueden obtener mejores rendimientos, reducir desperdicios y aumentar la eficiencia de sus operaciones. Gracias a la inteligencia artificial, los agricultores pueden gestionar mejor sus recursos, como el agua y los fertilizantes. Al usar sensores y algoritmos avanzados, es posible aplicar estos insumos de manera más precisa, reduciendo costos y minimizando el impacto ambiental. Veamos algunos casos de éxito donde la inteligencia artificial ha marcado una diferencia significativa. Desde la agricultura de precisión hasta la detección temprana de plagas, la IA está revolucionando la manera en que se cultiva en América Latina. En Brasil, la agricultura de precisión está aumentando la producción de soja mediante el uso de drones y sensores que recopilan datos en tiempo real. Esta tecnología permite a los agricultores tomar decisiones más informadas y optimizar el uso de recursos. En México, la inteligencia artificial ayuda a detectar plagas antes de que dañen los cultivos, utilizando algoritmos avanzados de reconocimiento de imágenes. Esto permite una intervención temprana y reduce la necesidad de pesticidas, protegiendo tanto las plantas como el medio ambiente. En Argentina, los sensores de IA monitorean el suelo para mejorar la calidad de los cultivos. Estos dispositivos recopilan información sobre la humedad y los nutrientes del suelo, proporcionando datos cruciales para ajustar las prácticas agrícolas y aumentar la productividad. Exploramos las tecnologías emergentes que están cambiando la agricultura, como drones, satélites y sensores en los campos. Estas herramientas proporcionan datos en tiempo real y predicciones precisas, permitiendo una gestión más eficiente y sostenible de los recursos agrícolas. Los drones y los satélites están proporcionando datos cruciales sobre los cultivos. Con imágenes aéreas y análisis detallados, los agricultores pueden monitorear la salud de las plantas, detectar problemas a tiempo y tomar decisiones informadas para mejorar la producción agrícola. Los sensores en los campos recopilan información en tiempo real sobre el estado del suelo. Estos dispositivos miden la humedad, la temperatura y otros factores vitales, permitiendo a los agricultores ajustar el riego y la fertilización según las necesidades específicas de cada área. El software de inteligencia artificial predice patrones climáticos y plagas futuras. Utilizando algoritmos avanzados y grandes volúmenes de datos, estas herramientas permiten anticiparse a condiciones adversas y actuar de manera preventiva, protegiendo así las cosechas y optimizando los recursos disponibles. La automatización está haciendo más eficiente el trabajo agrícola. Maquinaria avanzada y sistemas automatizados reducen la necesidad de mano de obra intensiva, aceleran procesos como la siembra y la cosecha, y minimizan errores humanos, aumentando la productividad y reduciendo costos operativos. Los robots agrícolas están ayudando en la siembra y la cosecha. Equipados con inteligencia artificial, estos robots realizan tareas repetitivas con precisión, liberando a los agricultores para enfocarse en otras actividades y aumentando la eficiencia general de las operaciones agrícolas. La inteligencia artificial no sólo mejora la producción agrícola, sino que también tiene un impacto económico significativo. Al incrementar los rendimientos y reducir los costos operativos, los agricultores pueden obtener mayores ingresos y contribuir a la economía local y regional. Los pequeños agricultores están experimentando grandes beneficios con el uso de la IA. Estas tecnologías permiten una gestión más eficiente de sus recursos, aumentando la productividad y reduciendo pérdidas, lo que se traduce en una mejora sustancial en sus ingresos y calidad de vida. A pesar de sus múltiples beneficios, la implementación de IA en la agricultura enfrenta varios retos. El alto costo de estas tecnologías puede ser una barrera significativa, especialmente para los agricultores con recursos económicos limitados que no pueden hacer grandes inversiones. Otro desafío importante es la falta de conocimiento técnico entre los agricultores. Muchos no están familiarizados con el uso de estas tecnologías avanzadas, lo que dificulta su adopción y aprovechamiento pleno de sus beneficios potenciales en sus actividades diarias. La infraestructura y la conectividad limitadas en áreas rurales también complican el uso de IA en la agricultura. Sin un acceso adecuado a Internet o tecnologías de telecomunicación, los agricultores no pueden aprovechar las herramientas digitales necesarias para optimizar sus cultivos y recursos. La infraestructura y la conectividad limitadas en áreas rurales dificultan el uso de IA. Muchos agricultores no cuentan con acceso a Internet de alta velocidad, lo que impide la implementación de tecnologías avanzadas que requieren conexión constante para funcionar de manera óptima. Sin embargo, existen iniciativas para superar estos obstáculos. Los gobiernos están lanzando programas específicos para mejorar la conectividad en zonas rurales, facilitando así el acceso a herramientas digitales que puedan transformar la eficiencia y la productividad agrícola de la región. Además, los programas de capacitación son esenciales para que los agricultores comprendan y se beneficien de estas tecnologías. Estas iniciativas educativas enseñan a los agricultores a usar herramientas de IA, brindándoles el conocimiento necesario para integrarlas en sus operaciones diarias. Las subvenciones y el financiamiento juegan un papel crucial en hacer que la IA sea más accesible. Al ofrecer apoyo económico, se reduce la barrera de entrada para pequeños y medianos agricultores que, de otro modo, no podrían costear estas tecnologías avanzadas. La colaboración internacional también está promoviendo el uso de IA en la agricultura. A través de alianzas y proyectos conjuntos, se comparten conocimientos y recursos, impulsando innovaciones que benefician a toda la región y fomentan un desarrollo agrícola más sostenible y eficiente. La colaboración internacional está promoviendo el uso de la inteligencia artificial en la agricultura mediante intercambios de conocimiento, tecnologías y prácticas exitosas entre países. Esto permite a los agricultores de América Latina adoptar innovaciones que han demostrado ser efectivas en otras regiones del mundo. El futuro de la inteligencia artificial en la agricultura es muy prometedor. Con el continuo avance de la tecnología y su integración en las prácticas agrícolas, se espera que los agricultores puedan producir más alimentos con menos recursos, mejorando así la sostenibilidad del sector. Imaginemos un futuro donde la inteligencia artificial hace la agricultura más sostenible y eficiente. Los agricultores podrán tomar decisiones informadas en tiempo real, optimizando el uso de agua, fertilizantes y otros recursos, mientras minimizan el impacto ambiental y aumentan la productividad. La inteligencia artificial está transformando la agricultura en América Latina, enfrentando desafíos y ofreciendo nuevas oportunidades. A medida que más agricultores adopten estas tecnologías, veremos una mejora significativa en la calidad y cantidad de la producción agrícola en la región. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal y comparte este contenido para que más personas conozcan estos avances. Gracias por vernos y apoyar la difusión de información sobre la revolución de la inteligencia artificial en la agricultura. La inteligencia artificial está transformando la agricultura en América Latina, enfrentando desafíos y ofreciendo nuevas oportunidades. Al adoptar estas tecnologías, agricultores pueden mejorar rendimientos, optimizar recursos y enfrentar el cambio climático, asegurando así un futuro agrícola sostenible y próspero para la región.